Esteban Si viera que feliz que estoy sin ti No extraño ni tus ojos ni tus labios Por todo el tiempo que por ti perdí Fui yo recuperado en otros brazos Pensaste que nunca iba a ser feliz Al no tener tu amor ni tu cariño Pero te equivocaste en este amor Ahora sigo usando un nuevo vicio Si viera que feliz que estoy sin ti No extraño ya tu amor en mi corazón Vivo tan feliz, yo soy feliz No quiero más tu amor Si viera que feliz que estoy sin ti No extraño ya tu amor en mi corazón Estoy feliz, yo soy feliz No quiero más tu amor